Así estamos con 11 grados la temperatura en Buenos Aires, mucha atención a las ráfagas de viento que están soplando en varias provincias del centro de la Argentina, así que esperamos pasar un muy buen miércoles pese a todo. Mira, ahí están entrando los vehículos de la zona sur a lo que es Capital Federal y la portada de los diarios que ya mismo te estamos leyendo como para también acercarnos a través de la prensa gráfica a los principales temas del día. El foro de negocios para la nación, importante, claro, tiene más de tres cuartas partes de su portada, reaviva el interés por invertir en el país, el presidente, todo su gabinete, asistieron a la primera jornada, 2.500 inversores, decíamos 1.900, se sumaron otros más, de 68 países, infraestructura, transporte, energía, las principales apuestas del gobierno. Y Macri, que les pidió a los sindicatos prudencia el mensaje que busca neutralizar un posible paro nacional, detuvieron al gremialista Omar Suárez por extorsión de marítimos, acusado de ser jefe de una asociación ilícita, coacción, entre otros delitos de los que se lo acusa. Pizarron y Tizas, los docentes se forman lejos de la tecnología, llega al aula, llegan al aula sin entrenamiento, con dificultad para manejar grupos, en medio de toda una polémica, una carta que publicó un docente en Facebook de universidad, quejándose de los celulares y la desatención en clase. Bueno, distintas cuestiones también del deporte, Messi allí también en la etapa de la nación. Pasamos a página 12, a ver cuál es el título, siempre el sesgo irónico y la realidad vista desde otro lugar, pichones de Aranguren, está diciendo página, arrinconado por las críticas, Aranguren anunció la venta de sus acciones, pero tanto él como ex CEO de Metrogas, Pan American Energy, seguirán tomando decisiones que afectan a sus antiguas empresas, por lo menos otros seis funcionarios del área, también declararon acciones energéticas. Atendido por sus propios dueños, arriba Macri y los otros CEOs animaron el fondo de inversión y negocios. Bueno, Gilda fue distinta fila a sí misma, Natalia Oreiro, en una entrevista que le hace página. Nos vamos a la voz del interior y ahora sí recibimos a todas las provincias, que a través de la tele estamos juntas, eso es afortunado, aquí en la televisión pública, les contamos temas locales para que todos nos enteremos un poco de qué pasa en cada región. La voz en lo que tiene que ver con Córdoba, la nación, la provincia, llegaron a un acuerdo por la caja de jubilaciones. El Poder Central financiará a Córdoba, atención, 4.200 millones de pesos del déficit previsional. Schiaretti obtendrá 1.400 millones de pesos por convenios incumplidos años anteriores. Otro tema, la energía eje central del debate de la mini Davos Argentina. Abajo, Doña Jovita, mirá qué bueno, allí qué grande este actor. La vieja se anticipó a la maratón de lectura, dice, en un colegio público, en Alas Argentinas, del barrio Estación Flores. Ahí está, Doña Jovita, el entrañable personaje de este cordobés. ¿Qué más tenemos? Bueno, distintos temas que tratan con el consumo, comprar lo más barato en el súper, una proeza matemática. Es verdad, cómo te marean con las promociones, ¿sí? Bueno, así están los títulos de los cordobeses, al menos a través del diario La Voz. Y les damos la bienvenida a Río Gallegos, que nunca hemos leído esta portada, al menos a mí no me ha tocado, que es la opinión austral. Bienvenida a Patagonia, a esta mañana fría en muchos lugares del país. Cuatro policías heridos en un intento de identificación en el barrio Gaucho Rivero. Una situación sospechosa, hubo una huida, balazos, bueno, así sucedió entonces en el barrio Gaucho Rivero, cuatro policías heridos. Hispano de recorrida, en la provincia, así de los chicos en el básquet profesional, las localidades como Cañadón, Seco, Perito Moreno, Gobernador, Gregores, así felices por tener a distintos profesionales cerquita, los chicos del básquet. Cuatro años de prisión por transportar 3.4 kilos de cocaína. Condenado César Rafael González. Provincia busca asegurar el ainaldo de diciembre, así lo dijo el vicegobernador González, al hablar sobre el empréstito. Adelanto que hoy se terminan de pagar los haberes con recursos propios y la semana próxima se abonarían los aumentos. Algunos temas de municipalidades, de mineras también, en Comodoro Rivadavia, varias mineras santacruceñas sacan su producción. Bueno, algunos temas que ocupan a la zona de Santa Cruz, aquí leídas por el diario La Opinión. Señores, que tengan un gran miércoles y seguimos así.